Ok chicos, miren, aquí está el panel de abejas de donde me pidió Javi traer la miel Ahora, ¿cómo saco la miel de esto? ¿Esto es así o así? ¡Ah, no! ¡Así las abejas! ¡Miren! ¿Quién está llorando? ¡No puede ser! ¡Me están siguiendo a las abejas! ¿Hola? ¿Quién está llorando? ¡Ay, maga! Javi, ¿qué haces aquí con esta máquina? Tonto, ¿te vas a lastimar? ¡Me estoy lastiando, maga! Es que en tu último vídeo que pedís... ¡Que déjame que estaba disfrutando! ¿Ah, no? ¿Que te estabas lastimando? ¡Claro que bien, ¿no? Maga, te cuento. Es que en mi último vídeo, en tu último vídeo mejor dicho, pusiste un comentario de que la gente dijese maga, maga azul, ¿vale? Entonces, a mí eso no me gustó y lo he pasado muy mal. Entonces, he dicho, voy directamente a hacerme daño. ¿Por qué no te gusta que pongan maga azul? ¡Si es mi canal, Javi! ¿De qué hablas? No, he decidido que esto tiene que acabar aquí. Adiós, maga. Adiós, Javi. Maga, pero vamos a soluc... Vamos a solucionarlo. Ok, ¿cuál es tu plan para solucionarlo? ¡No, Javi! ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes, hijo mío? ¡Ostras! ¿No se quita? Ah, sí, sí, que se quita. Maga, vamos a poner... Vamos a poner los comentarios. Si dicen Javi verde, ya no me hago más daño. Que lo pongan ellos en los comentarios. Si ponen Javi verde, ¿no te vas a hacer más daño? Y si ponen maga azul, yo voy a hacer esto. ¡No! ¡Me has expulsado, maga! ¡No! Así que, chicos, si quieren que Javi no se haga daño, comenten Javi verde. Pero si quieren que Javi no aparezca en los videos, comenten maga azul. Pero maga no hagas eso, ¿me vas a echar de tu canal? Pues si la gente lo decide, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema, Javi? El problema es que van a poner maga azul. Y mire. No lo sabemos, tal vez la gente te quiere mucho y no quiere que te vayas del canal. Así que comenten, chicos. Si no quieren que Javi se vaya del canal, comenten Javi verde. Si quieren que se vaya, comenten cualquier otra cosa. Ya la verdad me da igual, entonces a mí no me preocupa. Vale. Hogar, dulce hogar, Javi. Eh, ¿qué pasa? Oye, te escuché pedir ayuda antes, ¿qué era? ¿Cómo? Que te escuché antes pedir ayuda. ¡Ah, la miel! Estaba yo encargando miel, la miel que me encargaste y fui a recolectarla. Pero los estos bichos de las abejas empezaron a seguirme. ¡Oh, la mierda! Pues... ¡Ay, no se pueden pillar aquí! Bueno, esto no lo llevo. No se dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ves! ¡A eso me refiero, Javi! ¡A eso me refiero! ¡A eso me refiero! ¡Y vienen para acá! ¡Tragénse aquí! ¡Tragénse aquí, mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver si vienen, a ver si vienen! Ok, 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 ok. Yo no me voy a esconder ahí dentro, Javi. No voy a poder correr. ¡No! ¡Javi, vienen a por mí directamente porque no te atacan a ti! ¡No puede ser! Porque solo van a por el feo. ¡Ah! Pues mira, me golpearon pero no me envenenaron. Según yo, las abejas te envenenaban, ¿no? Eh, sí, pero eso es en el Minecraft 1.20. Recuerda que nosotros estamos jugando a la 1.62. ¡Ah! ¡Claro! Estamos en la 1.62, la versión superior de Minecraft. Vale, Maga, yo creo que todo el mundo ha puesto ya comentarios de Javi Verde, así que continuemos. Ok, pues vamos a la aldea, Javi, porque me estoy dando cuenta que solo tenemos tres filetes para comer, así que hay que robarle comida a los aldeanos. ¿Dónde estarán los cultivos de los aldeanos? Yo, cuando fuimos la vez pasada a la aldea, no recuerdo haber visto, ¿eh? Yo creo que los cultivos los tienen que tener bajo tierra, porque es que ya nos hemos comido los suyos. ¡Ah! Eso puede ser muy interesante. ¡Ah, mira, aquí hay calabazas, a lo mejor aquí cerca de las calabazas! ¡Uy! ¿Hola? Sí. ¡Javi, vi algo de reojo! ¡Javi, ¿qué hay allí en esa casa? ¡Ostras! ¡Ostras! No, no, no quiero mirar. Me trae malos recuerdos. ¿Cómo que no quieres...? ¿Qué, qué, qué? Hay un baño y hay un aldeano que le falta una mano y una pierna. ¡Pobrecito! ¡Y tiene una H en el pecho! ¡Pero mira! ¡Pita en blanco! Fuera de eso, aquí tienen comida, ¿eh, Javi? Nosotros que andamos escasos de comida. ¿Vale? Nos vamos de aquí y acabamos el vídeo y que le den por saco a esta gente. Hay que investigar, Javi. Ya sé que es la H en el pecho. Diciendo ayuda. ¡Hola! ¡Ah! Ayuda también. Sí, sí, claro. Claro, ayuda. Sí, porque ayuda lleva H. Muy bien, Javi. Claro, al final ayuda. Otro más. ¿Qué? ¿Qué hay aquí, Javi? Hay otra trampilla. No puede ser. ¿Cuántas trampillas vamos a tener que descubrir? Y en esta casa, en la iglesia, también hay otro que está afunado completamente. ¿Qué está pasando, Javi? Ostras, no lo sé. Ve, puedo intuir algo, pero ostras, Maga, intenta subirte al váter. A ver. ¡No! Ya lo intenté subir en el otro vídeo y me quedé atorado. Pero lo voy a intentar por ti, Javi. No puedo subir, Javi. El techo me estorba. Cuando algo nos estorba, ¿qué hacemos? Lo quitamos. Ahí está. Ay, no me lagueo. ¿Por qué no me lagueo? Siéntate, Magali, suéltalo. Suéltalo y que haga... ¡No, Javi! ¡Qué asco! Que no me volvés. Ah, esa... Por cierto, esa espada me pertenece. Me pusieron comentarios para que llábramela yo. Sí, pero yo gané. Yo gané, yo gané. Yo me quedé la espada de fuego. Pues no la uses más conmigo, promételo. No, no lo voy a prometer porque es mía. Y mira, aparte de eso, tengo esta otra, Javi. Esa sí la puedo usar contigo. ¡Corre, Javi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Cómo que fue un WP, Javi? Mira, yo tengo el arma definitiva, Javi. Solamente hago así. No me lo puedo creer. ¿En serio? ¡Maga, tramposo! Es el arma definitiva, Javi. Es lo que tú no sabes. ¿Qué pasa? ¡Qué susto! Que tengo el Spawn Point en otro sitio. ¡Maga! Ven. Tengo una espada de cristal que no hace daño. Mira. ¡Javo, que no hace daño! ¿Qué? ¿Por qué hace tanto daño esa cosa? ¡Javi, espera, Javi! ¡Javi, me dio el corazón! ¡Javi, ya! ¡Sena! ¡Sena cristal roto, Javi, que te doy! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡No, baja! ¡Ven aquí! ¡Ostras! ¡Ven aquí! ¡Javi, ya! ¡Javi, ¿cómo apareciste atrás de mí? ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Por el poder de la amistad! ¡Javi, ya! ¡Javi, de verdad! ¡Estoy con media vida! ¡Me vas a matar si me das otro golpe! ¡Maga! ¿Qué pasa, Javi? Voy para allá. Fuera de su casa. ¿Cómo que hay uno ahí fuera de su casa? ¿De qué hablas? Eh, pues aquí fuera de su casa, mira. ¿Dónde estás? Estoy en la aldea. ¿Dónde estás tú, Javi? ¡Ah, ya te vi! ¡Hola, Javi! Aquí, sigue en una cara guapa. Sigue la cara guapa. Mira. ¡Uy! ¡Me perdí, Javi! ¡No veo la cara guapa! ¡No veo la cara guapa, Javi! ¿Dónde está el guapo aquí? ¡Me perdí! ¡Ah, mira! Aquí me veo en el espejo. ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás? ¡No, Javi, ya! Javi, 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 Javi. Mira, mira qué guapo. Este sí que es guapo. Mira, mira qué belleza. Mira. ¡Ay! ¿Cómo que qué belleza? Pobrecito no tiene un pie y una mano. Sí, te parece... Bueno, no. A lo mejor nació así. Bueno, pues... No, lo dudo. Lo dudo porque se ve ahí la sangre. Pero sí, puede ser. ¡Ah! Me he quedado bugueado. Ahora yo. ¡Maga! No puedo. ¡Uf! ¡Ostras! ¡Guau! Mi pico es demasiado fuerte. Sí. Oye, Maga. ¿Cómo podemos investigar qué ha ocurrido aquí? Pues mira, podríamos preguntar a los aldeanos. Podríamos ver en la trampilla. Que yo quiero ver en la trampilla. A ver si hay algo. Porque la trampilla está como que abierta. Entonces no la intentamos siquiera abrir. A lo mejor aquí abajo descubrimos algo, Javi. Javi, ¿dónde estás? Tenemos que... Ah, aquí estás. Hola, Javi. Ve para acá, Javi. Aquí está la trampilla. Acuérdate que en mi video la pudimos abrir con la llave. Entonces solo tienes que entrar. Vamos. Javi. Javi. ¡Javi! ¡Javi! ¡Muy bien! ¿Hay algo? ¿Ves algo ahí abajo, Javi? No hay nada. Baja. Baja, baja. No hay nada. A ver. Hola. ¡Ay! ¿Cómo que no hay nada? ¡Se ha ido aquí gigante! ¿Qué es esto, Javi? ¡Es muchísimo, mala! ¡Sepárese a ti! ¿Y por qué hay tantos baños alrededor? ¿Qué pasa, Javi? ¡Tómate! Muy bien, Javi. Mira, al parecer creo que ya tenemos la primer pista. Esto lo está haciendo alguien que tiene que ver con un toilet. ¿Toilet? ¿No había uno que se llamaba Steeper a Toilet o algo así? Eh, Toilet, Steeper a Toilet, no sé de qué estás hablando. Yo recuerdo de haber peleado contra un toilet o algo así, si no me equivoco. Incluso había un hombre con una televisión en la cabeza. Estaba todo extraño eso, pobrecitos. Creo que a lo mejor eso tiene que ver. Toilet. Ah, a lo mejor es ese. ¿No era Iron Toilet? Me estoy fatal del estómago. ¿Te importa si me quedo aquí abajo un rato? ¿Cómo que si te quedas aquí abajo, no, Javi? Ven para acá. Los voy a estrenar todos. Espérate, ahora voy. ¡No, Javi, Javi, Javi! Mira, si haces eso yo hago esto, mira. ¡No! Pues ahora el sonido lo hago peor. ¡No, Javi, 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 Javi! Ok, pues ya lo muteamos al pobrecito. Muy bien, chicos, tenemos que investigar qué es lo que está pasando aquí. Ok, Javi, ¿has encontrado algún aldeo? Me dijiste fuera de casa, ¿no? Eh, sí. ¿Dónde estás, Javi? ¿Qué haces allá? No, ese no, Javi. Ocupamos un aldeano vivo con el cual podamos hablar. ¡Ah! Sí, ya sé dónde está. ¿Dónde está? Un aldeano vivo por aquí. ¿Dónde está el aldeano vivo, Javi? Esto me parece un déjà vu. Siento que ya lo he vivido antes, ¿eh? Sí, se ha encerrado aquí porque aquí es el único sitio donde no hay battle seguro y se ha encerrado para que nadie le haga nada. Pues, eh, creo, creo que cometiste una pequeña equivocación. Ya sé lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó, Javi? Ah, lo que ha ocurrido es que se estaba, como no hay battle en su casa, se estaba mal, se encontraba mal y ha ido a buscar un battle. A lo mejor, a lo mejor está aquí cerca. ¡Ah, mira! Creo que está ahí, Javi. Creo que está ahí. A lo mejor él nos puede dar información de quién fue el que hizo todo esto. No quiero hablar conmigo, Javi. Me dice que no. Hola, señora, el día no. ¿Usted sabe algo de los... ¡Ah, aquí hay un toilet también! Vamos a quitarlo por seguridad solamente. No quiero me enseñar un toilet. Tengo mucho miedo, adiós. ¿Cómo que tiene mucho miedo, señor? Solo dígame quién lo hizo para poder acabar con ellos. Nosotros nos dedicamos a acabar con monstruos creepypastas. ¿Me estáis vacilando? Yo creo que ya he hablado con vosotros. No, no es cierto. Es la primera vez que hablamos. Creo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué creo? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde están tus compañeros? Están todos muertos. Un váter les atacó. ¿Quién? Un váter les atacó. ¡Ah, ya me acordé! Ese es Kevin y el toilet el que yo te dije, Javi. No, no pronunciese ese nombre en este pueblo, te atacaré. Ok, Javi. Creo que ya tenemos la información necesaria. Ya no necesitamos a ese aldeano, ¿ok? Hay que ir a buscar a Kevin y el toilet. ¡Ay! ¿Nos podemos seguir por nuestro asfalto? Asfalto. O asfalto. Pues asfalto aquí yo no veo, ¿eh, Javi? Creo que va a estar complicado porque creo que en Minecraft ni siquiera hay vehículos. Entonces va a ser un poco complicado seguir el asfalto, ¿no crees? Mira, ¿a ti dónde te huele? A mí me huele la cola. El culo me huele algo feo a mí. ¿A ti dónde te huele? ¿Qué? Maga, ¿qué te está pasando? ¿Qué has hecho con Maga? Oye, Maga. ¿Qué pasa? ¿A ti no te huele los váter siempre todos igual? ¿Los baños públicos? No, yo hoy sí voy a baños públicos de salida. Mira que hay más baños públicos indecentes. Estos son indecentes, por ejemplo. Vale, los baños públicos siempre huele igual. Huelen como una mezcla entre lejía y caca. No sé qué es la lejía, Javi. O sea, no sé de qué hablas. Hablé, háblame en español. ¿Lejía? ¿Lejía es una especie de detergente que huele muy fuerte? Que eso lo venderán en España, seguramente. No, la lejía es algo común. Vale, pues ponte en un sitio donde no haya... Al lado de las vacas no, que huele muy mal. Ponte aquí. Mira, aquí entra el aire perfecto. Y déjate llevar por tu olfato. Y mira hacia arriba y haz... Ay, ¿me estás enseñando a tener superpoderes de olfato como tú? Sí. Pero huelo mucho aquí cerca, mira. No. ¿No te huele más hacia allá? ¿Cómo va a alejía a ese producto de limpieza fuerte? Huele más fuerte. Oh, sí, es verdad. El olor se hace más intenso cuando me acerco para acá, Javi. Yo creo que debe de ser porque hay un baño gigantesco. ¡Wow! Lo sabía. Nuestro olfato nunca falla. ¿What? ¿Por qué hay un baño gigantesco ahí al lado? Y pobrecitos, los de esta casa, imagínate quién serían los tontos que vivieran ahí para poder tener el olor del baño ahí al lado. Pobrecitos. ¿Y si este váter lo han creado ellos porque son una familia numerosa y necesitan un váter grande? Pues, una cosa es un váter grande, pero ese váter es más grande que la casa de estos pobres, incluso. No, pero imagínate el borde de todo el váter relleno de gente sentada. No, Javi, no me lo quiere imaginar. Ese es muy asqueroso, Javi. Ese es asquerosísimo. A ver, a lo mejor aquí adentro encontramos información. Hola, señores. ¿Quién está viviendo aquí? No, no hay nadie siquiera, Javi. Creo que esta casa es donde la podemos quedar. Creo que he encontrado el secreto de todo. ¿Qué encontraste? Mira lo que hay encima de este plato marrón. ¡Es un pedazo de carne, Javi! ¡Qué rico! ¡Cómetelo! ¡Que no es carne! ¡Que se lo coma, que se lo coma! Es lo que hay que tirar a ese váter. Llévate el plato, que a lo mejor hay que tirarlo allí. Es la llave. ¡Ah! Oye, tú eres muy listo, Javi. Tú deberías de ser youtuber. ¿Tú no eres youtuber? Deberías de ser informático. Lo intento. Intento ser youtuber, pero nadie se suscribe a mi canal. Lamentable, Javi. Sube más videos y tal vez así ganes más suscriptores. ¡Wala! Hay una escalera aquí para subir, Maga. ¡Guau! Siento que esto ya lo hemos vivido, pero a la vez siento que no. Es muy extraño esto. Sí, es que... Como si hubiera un glitch realizando la realidad. Esto de hacer videos recién comido y lleno de comida te hace olvidar las cosas. ¡Ah! Nos hace generar alucinaciones. ¡Vale, Maga! ¿Qué pasa, Javi? Mira. Hay que entrar por ese agujero, pero si nos saltamos así nos podemos hacer mucho daño. Entonces, ¿qué vas a hacer, Javi? ¿A dónde vas? Ven. Es muy divertido. Quédate ahí. Quédate ahí que voy. ¿A dónde vas, Javi? ¿Qué es eso, Javi? Ten mucho cuidado. No te vayas a caer. Si te caes de ahí nos quedamos sin Javi, ¿eh? Más. Y si te daría mucha pena. Vamos. ¡Vale, Maga! La verdad es que no. A ver. ¿Qué tengo que ver o qué, Javi? Wow, es gigantesco este baño, ¿eh? Mira la tapa. Y no te veo. ¿Dónde estás? Ah, es que me puse del otro lado. Aquí estoy. Hola. Vale. Pues le doy al botón, ¿eh? ¿Preparado? ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! No funciona. Ya sé lo que ocurre. Tienes que tirar la llave. ¡Ah! Tengo que tirar la llave. Ok. Vamos a tirar la llave. Tres. Dos. Ahí está. Llave tirada, Javi. ¿Funciona? ¡Wow! ¡Se funciona! ¡Y sale agua y todo! ¡Oh, por Dios! Me voy a tirar por el agua para amortiguar el daño de caída porque si no estoy muerto. ¡Wow, Javi! ¿De verdad funcionó? ¡Ostras! Huele fatal aquí dentro. No sé cómo que estamos hablando también debajo del agua. No lo sé, Javi. Creo que tenemos superpod... Creo que tenemos superpod... Oye, Javi. ¿Puedes revisar en tu mochila a ver si tienes alguna flecha, por favor? Ahí, Jav, no flechas. Ahí, Jav, no flechas. Sí, tengo una. Pero espérate que está justo en el fondo de la mochila. Con esa me es suficiente. Recuerda que mi arco tiene infinidad gracias al video pasado. Vale. Aquí la tengo. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Ve a por ella. ¡No, Javi! ¡Ah, Javi! ¡Hay alguien aquí! ¡Se llama TV Man! ¿TV Man? Sí, es como un hombre de televisión. O sea, tiene una televisión en la cabeza. Javi, ayúdame. Pero desde aquí arriba no te puedo ayudar. ¡Pero baja, Javi! ¿Pero por qué voy a bajar? ¡Para que me ayudes! Pero mira, si ya te lo estás cargando. Mira la vida, se ve arriba. ¡Ah, sí, es verdad! ¡Se ve su barra de vida! ¡Pero aún así ven a ayudarme, Javi! ¡Ven a ayudarme, por favor! ¡Pero ayudarme para nada! ¡Ya regrésate mejor retrasado! Si vas a llegar así de tarde, mejor no vengas. Creo que los dioses la han liado. ¡Ah! ¡Corre, Javi! Tenemos que avanzar. Ok. ¿La vamos así para que no nos siga? Muy bien. Vamos a... Vamos a pegarnos con Camaraman. ¿Por qué? Porque todos tienen nombre como de objetos de la vida cotidiana. Esquimity Toilet, Camaraman, TV Man. ¿Pero por qué? Si es Camaraman, ¿por qué no tiene una cama en la cabeza? Una cama. Ahí está. Listo. Muy bien, Javi. Y vamos a por el último. ¡Esquimity Toilet! ¡Esquimity Toilet! Javi, acaba con estas cosas. A ver, vamos a acabar con esto. Huele fatal. Huele fatal, Esquimity Toilet. ¿Cómo que huele fatal? ¿Cómo que huele fatal, Javi? Vamos a acabar con él. Mira. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ganet! ¡Vamos! Uy, este tiene mucha vida, eh. Fíjate, su vida parece arriba, Javi. Y tiene demasiada vida. También te digo que a este nunca nos hemos enfrentado, eh. El otro era más guapo. El otro era más guapo. ¿Cuál otro, Javi? ¿De qué hablas? Yo no recuerdo otro. Tiene imagen de luchando contra Esquimity. Y era más guapo que este. ¡Toma, vámonos! A lo mejor... ¡Hola! ¿Y eso? ¿Y esa espada? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, Javi! Si es que somos lo mejor... Tenemos que correr, Javi. ¡Corre, Javi! ¡Corre! 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 ¡Bueno! ¡Corre, Javi! ¡Dioses! ¡Nos han troleado los dioses! Tremenda troleada. Se pegaron. Hasta parece que no habían desayunado bien hoy. Yo creo que lo hicieron de madrugada o algo antes de dormir. Porque de verdad es que esto no es normal. ¡No! ¡Corre! ¡Lo siento, Javi! ¡Me tengo que ir sin ti, Javi! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué complicada estuvo esa batalla contra ese gigante! Ahora creo que el problema va a ser salir de aquí. En especial porque ahí hay un cien pies gigante. ¿Qué es? ¡Uy! ¡Cuidado! Ok. Tenemos un esqueleto aquí. ¡Adiós, señor esqueleto! Y el cien pies, espero... Sí, efectivamente tiene veneno. Bueno. Bueno, y no solo tiene veneno. Hace bastante daño. Recordemos, chicos, que me quedé con muy poca comida. Entonces voy a utilizar la poca zanahoria que me queda. ¡Medio corazón! Ok. Me alcancé a salvar por las barbas de Merlin. Ok. No tengo nada de comida. Tengo apenas medio corazón. Y necesito salir de esta cueva lo antes posible. Supongo que voy a romper un poco de bloques para así poder salir. Porque no tengo nada de bloques para salir. Entonces ahí vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que con esto tal vez puedo llegar a la primer base de la cueva. Ok. A ver. De este lado... Bueno, tal vez no. Ahora que veo... ¡Uy! Cuidado con esa cosa. Ahora que veo está bastante alto. A ver. Voy a escalar... ¡Uy! Cuidado que nos... ¿Otro esqueleto? ¡No puede ser! Ok. Para eso tengo el arco. Listo. Comemos un poco de zanahoria porque tengo tan solo dos corazones. No puede ser que me va a matar un esqueleto. Ahí está. Muerto. Genial. Muy bien. Creo que voy a picar un poco más de bloques porque con estos no voy a poder salir definitivamente. Voy a necesitar fácil unos 20 bloques creo yo. Entonces a ver. 15. A lo mejor con esto ya salgo. A ver. 17 bloques. Perfecto. Vamos a intentar subir. Ahí estamos. Veo la luz. Efectivamente veo la luz chicos. Ahí está. Vamos saliendo. Sí. Está más fácil de lo que creí. Creí que iba a estar más alto. Bueno. Bueno. Sí está mucho más alto. No me alcanzó con 17 bloques. Muy bien. Un poco más. Entonces tal vez otros 17. Seguramente. Ok. 9. 10. A ver con estos. Cuidado que casi me caigo. Ahí estamos. Muy bien. Uf. Al fin después de tanta aventura podré ir a casa a descansar y voy a contarle a Javi todo lo que he hecho. Que esta aventura fue bastante bastante ageteada la verdad. Pero bueno. Uy. Cuidado. Pero bueno. Al fin podré salir. Ahí está. Ya salimos. Muy bien. Uf. Qué profundo que estaba ese agujero eh. Ah mira. Aquí están los aldeanos que me incitaron a entrar a pelear contra un gigante y casi me quedo sin vida eh. Ok. Pues hola señor aldeano. ¿Cómo está usted? Eh. No sabemos cómo decirte esto. ¿Cómo que no saben cómo decirme qué? ¿Y tú qué tienes que decirme? Sabemos que acabas de ayudarnos con un gigante pero necesitamos tu ayuda. ¿Ayuda en qué? Al parecer hay otra. Otro gigante cerca de aquí. Bastante extraño. Dicen que tiene una televisión en la cabeza. No tiene sentido. El granjero sabe más de esto. Uf. Pues supongo que tendré que hablar con el granjero que según yo está en esta dirección. Ok. Me vendría bastante bien un poco de ayuda en este momento. No tengo ni siquiera comida. Ojalá Javi estuviera por aquí. A ver. ¡Ah! ¿Eso es Javi? ¿Javi? ¿Dónde estás? ¿Javi? ¿Por qué gritas así? ¿Qué le pasa? Javi, ¿por qué gritas así? ¿Qué haces allá adentro? Porque estaba durmiendo y acabo de tener una pesadilla. Dios mío, estoy empapado de sudor. ¿Lo notas? Bueno, es que el problema es que tú siempre estás pegajoso y oliendo feo. Entonces creo que no hay tanta diferencia. Sí, sí. Tengo que ducharme, lo sé. Pero es que no hay ducha en esta casa, si habrás listo. Maga, acabo de tener una pesadilla. Un hombre gigante nos atacaba y nos comía. Javi, no sé cómo voy a decirte esto, pero justo te iba a pedir ayuda para atacar a un hombre gigante. No, no, no. Esto sigue siendo una pesadilla. No he despertado. Tengo que seguir durmiendo. Tengo que despertar de esta maldita pesadilla. Maga. Que sí soy yo, Javi. Soy yo. Hola, Maga. Hola, Javi. Bueno, tal vez esa pesadilla. Acabo de tener una pesadilla de que un gigante me atacaba y luego la pesadilla parecía tú diciendo que lo del gigante era verdad. Uf, qué pesadilla más rara he tenido. Javi, ¿cómo te explico esto? Tenemos que pelear contra un gigante, Javi. ¡No! Esta pesadilla otra vez. Tres pesadillas en una. No puede ser todo que volver a dormirme. ¡Javi, despierta, Javi! ¡Mana! Acabo de tener una pesadilla. A ver, cuéntame tu pesadilla, Javi. Nos atacaba un gigante y nos comía. Y dentro de la pesadilla aparecías tú diciendo que nos atacaba ese gigante. Y luego me desperté y estabas tú otra vez diciéndome que ese gigante era de verdad. Uf, vaya pesadilla más rara he tenido. Mira, Javi, voy a robarme la cama porque es la tercera vez que te lo digo. Vamos a pelear contra un gigante. ¡No! Eso tiene que ser una pesadilla. Tengo que dormir. ¿Por cuánta vez? ¡No! ¡Javi, ya! ¡Por favor! Chicos, si quieren que Javi deje de soñar pesadillas, comenten. Javi, te queremos. Por favor, no quiero que Javi siga soñando pesadillas. Me cae muy bien y creo que todos lo queremos aquí. Entonces, por favor, comenten y dejen su like, por favor. A todos los que comenten eso y los que comenten, Maga es mi YouTube favorito, vamos a responderles. Yo les voy a dar un corazón. A todos. Bueno, yo no puedo dejar corazones en tu canal. Así que todos los que pongan que Javi te queremos, pondré comentarios de y yo a ti. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y todos los que comenten que Maga es mi YouTube favorito, yo voy a comentarles que ustedes son mis favoritos. Si quieren poner la prueba, coméntenlo. De verdad, así va a ser. Pero bueno, Javi, qué bueno que ya despertaste. Qué bueno que ya pueda hacerme pan. Porque, de hecho, en esta aldea pasaba una cosa muy extraña, Javi. Antes de que tú llegaras, no podía craftear absolutamente nada. ¿Y eso? Pues no sé qué pasaba en esta aldea. Pero bueno, te comento. Yo en esta aldea estuve peleando contra un gigante, el cual logré derrotar, la verdad, por obra del Espíritu Santo, porque era bastante fuerte. Con armadura de nedrita me quitaba todos los corazones de un golpe. Ay, gracias por el pan, Javi. Muchas gracias. De nada. Y ahora hablando con los aldeanos, al parecer hay otro gigante, el cual tiene una televisión en la cabeza. ¡Ostras! ¿Y eso es bueno o es malo? No sé. Tú dime cómo era tu sueño. A ver si se parece un poco. A ver, el que yo soñé era con unos dientes grandes y todo eso, pero una tele, ¿te imaginas ver tu serie preferida de Netflix en 8000 pulgadas? Bueno, estaría increíble. Pero tengo una sospecha de quién puede ser. Aunque ahora tenemos que hablar con este aldeano, Javi. ¿Puedes hablar tú con él a ver si sabe algo acerca de este gigante? Sí. Dice, mi hijo fue de expedición a la playa. No ha vuelto. ¡Oh, por Dios! Parece una película de terror esto, Javi. Por radio me comunicó que había encontrado un gigante con una televisión en la cabeza. ¡Maga, es el que tú dijiste! Sí, definitivamente suena al que yo estoy buscando. Creo que él tiene algo en la cabeza. Es él. No he podido comunicarme con él después de eso. Ninguna radio sirve. Ningún radio. Bueno, ninguna radio sirve. ¡Maga! Creo que el hijo de este ha pasado mejor vida. Creo que definitivamente el gigante se comió. ¡Ay, Javi! ¡Javi! Javi, creo que el que va a pasar a mejor vida eres tú. Cuidado, que esto es venenoso. Tranquilo. Es una planta venenosa. Es una planta venenosa. ¿Puede ser el video que más miedo estoy pasando contigo? ¿Puede ser? Creo que nunca me habías dicho que tenías una pesadilla en alguno de mis videos. No, solo soñaba contigo. Ahora tengo pesadillas. Bueno, soñar contigo también es pesadilla, pero... Que pesadilla es el mejor sueño que puedes desear. Soñar conmigo es increíble. ¡Uf! Pues bueno, Javi. No sé, de verdad. Pues no sé hacia dónde tengamos que ir. Supongo que tendremos que buscar la playa, Javi. Porque supongo que el... Bueno, no sé. Espero que el chico esté bien. Pero sí, yo creo que vamos a encontrar su cuerpo, la verdad. Y debe estar cerca de la playa. Lo de la playa me parece buena idea. Porque si nos encontramos con el gigante, nos podremos meter en el agua, ¿no? Para protegernos. Claro. A ver, pregúntale a este aldeano si sabe algo. Está muy extraño mirando aquí a la pared. A ver, dice... Dentro de mi casa dejé cosas que pueden servirte, amigo mío. Dios te bendiga en tu trayectoria. ¡Ay, ay, ay! Pues me llevo todo. ¡Ay, ay, ay, Javi! Hay diamantes. Hay espada. Hay un arco. A ver, mira. Te dejo lo que me sobra a mí. Te dejo esto, esto... Y a esto me lo quedo. ¿Cómo? Eso es tu sentido de la amistad. Darme lo que te sobra. Claro. Mira, Javi, es que tengo un arco con poder 5. Maga, tres corazones. No me dejo otro, ¿vale? Estoy comiendo. ¡Ay! Sobreviviste. Sobreviviste. Muy bien, Javi. Y tengo una espada que tiene... A ver, vamos a probar. Sharpness 5 y fuego. Ok. A la playa voy. Pues mira, a la playa es una muy buena idea para cuando yo esté jugando con la espada de fuego te puedas meter al agua y así no perezcas. Ok. ¡Uy! ¿Y ese del fondo, Javi? Es como... No sé qué es. Protector, dice. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Tiene alas y es de fuego? Hola, señor. Estoy buscando a un aldeano niño y... ¡Eh! ¿Pero por qué me pega? Pero no me pegue, señor. Oiga. ¡Qué agresividad! ¡Qué agresividad la de esta gente! ¿No crees, Javi? Oye, ¿no parece el típico luchador este de... Mexicano que se ponen... ¡Ah! Sí, 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 sí parece. Oye, pero no se quema, ¿eh? Mi espada no le... No le prende fuego, Javi. Ostras. ¿Me quieres ayudar? ¿Me quieres ayudar, Javi? Por favor, tengo la mitad de la vida. Gracias. Bueno, el que no creí que tenía una... ¡Ah, claro! No se puede quemar porque es de fuego. ¡Ah! ¡Claro, es una de Fénix! Muy bien, muy bien. Ok, pues aquí en la playa abre los ojos bien, Javi. A lo mejor logramos descubrir algo que creo que ya sé dónde está, Javi. Abro bien los ojos. Menos mal que no estás grabando con Willy Red, si no, no le podrías decir esas cosas. Ok, pues tal vez si hago un comentario de The Grefg, a lo mejor abre los ojos y hasta un tuit pone, ¿eh? Muy bien. Sí, justamente esto te iba a decir. Una televisión aquí, Javi. Ok, tengo antorchas porque adentro se ve muy oscuro, Javi. Y no solo se ve oscuro, veo manchas de sangre y veo cuerpos de aldeanos. Creo que el hijo del aldeano está, lamentablemente, uf, uf, Javi. No rompas mucho que va a entrar el agua. No rompo mucho, solo lo necesario para entrar, Javi. Listo, adentro. Tengo un esqueleto. ¡Ah! ¡No, no, no, maga! O sea, tengo un esqueleto aquí. Justo es lo que te estoy diciendo, que hay esqueletos aquí adentro y cuerpos de aldeanos. ¡Ostras! Mira qué narices más bonitas. Tiene la nariz tan larga como mi futuro académico. Bueno, de hecho, un poco más. Ah. Mira. Y no es mal que ibas a decir otra cosa. Vale, seguimos por aquí abajo. Ok, mira, hay muchas manchas de sangre. Uy, uy, uy. Mira, maga. Hay más sangre allá abajo. ¡No, maga! Cuidado, Javi. Cuidado. ¡Uy, uy! Anda, un aldeano. A lo mejor, eh. A lo mejor este es el hijo que estamos buscando, Javi. Sí. No, no le mires en la cara. Cuidado. Pobrecito, está lleno de sangre. A ver, voy a poner una antorcha. ¿Quiere hablar, señor aldeano? Hola. Así que tú no es el que mandaron para acabar con TV Woman. Lo dejo en tus manos. Sigue los ruidos y la encontrarás. Este debe ser el hijo del aldeano que se estaba comunicando por radio, Javi. ¿Ese hijo está vivo? Pues al parecer sí. Por eso tiene tanta sangre, porque acabó así después de la batalla. ¿Y cómo le ayudamos para salir? Pues cómo le ayudaron. ¡No, Javi! No, va a entrar otra vez allá. Pobrecito, bueno. Creo que su destino será siempre estar en la cueva, Javi. Te recuerdo que los aldeanos no pueden picar materiales ni construir. Ah, vale. Vale, se me ha ocurrido una idea. A ver, ¿tienes una idea que le pueda ayudar o no? Salga, estoy intentando ayudarle, ¿vale? Javi, ¿vas a terminar matándolo, por favor? Javi, no. ¡Ey, cuidado! ¿Qué? Javi, ¿vas a hacer que se queme la lava? ¿Eres tonto? No, pero si lo están ayudando a salir. ¿A salir cómo? ¿De este mundo o qué? No. Javi, te estoy diciendo, es que eres tonto tú. Déjalo así ya, mejor no lo ayudes. Pobrecito, haces más haciendo nada. Literalmente, haciendo nada, ayudas más de lo que ayudas haciendo. Vale, vale. Mi neurona acaba de explotar. ¡Maga, mira! Sí. Ah, pero esto es zombie. No, este zombie es colega, ¿no? ¿Cómo va a ser colega si es un zombie? ¿Si es un zombie, Javi? Si veo un aldeano con los ojos rojos que no nos hace nada, pues quiero creer que por aquí. Javi, ¿que vengas para acá? Bueno. Oye, ¿eres un niño chiquito o qué? No, 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 no. Me quema. Vale, ya está. Te estoy diciendo que dejes al aldeano en paz y ahí vas todavía a molestarlo. Para ese es mi hijo, que no lo tengo. Es que me encantan los ojitos rojos. Lo siento. ¡Uy! Me dejo llevar. ¡Uy, uy, uy, Javi! Mira quién tenemos aquí. ¡Ostras! Es, eh... Aquaman. No, Javi. ¿Cómo va a ser Aquaman? Es un arquitecto. Por eso tiene la A arriba de arquitecto. Ah, como lo que tú nunca vas a hacer. Claro, porque yo soy un ingeniero. Pero, precisamente. Ok. A ver... ¡Oh! ¡Habla y todo! ¡Maga! Javi, ¿qué haces hasta allá? ¿Por qué hay monstruos aquí? ¡No puede ser! ¿Qué son estos? Son como aldeanos. Aldeanos con patas de araña. Se ha levantado el arquitecto. Bueno, bueno, bueno. A ver, habla con el arquitecto, Javi. A lo mejor tiene algo que decirnos. No sé, pero ¿por qué habla...? ¡Arquitecto! Mira, te echó el aliento. ¡Ostras! Me acabo de echar el aliento y se ha caído al suelo. Bueno, es que tampoco es que huela muy bien tu boca. A ver, ¿puedes hablar con el arquitecto, por favor, Javi? ¡Ah! Dice... No me queda mucho tiempo. Pero tengo información importante. Creo que es una mujer, es madre y por eso está tan agresiva. Deja de comer, que no me escuchas. Aún así, no te dejes llevar. ¡Se alimentan de humanos! Tienes que acabar con ella y sus crías. ¡Maga! Es una madre con crías que quiere asesinarnos. Bueno, pues ya vi que... Bueno, no sé si esos aldeanos que nos atacaron sean sus crías, pero al menos sus súbditos deben de ser. Y todo porque te adelantaste de más precisamente lo que no te gusta. ¿Qué hagan? ¿Ok? No, tienes toda la razón. También te tienes que decir que creí que te habías ido para allá. Por eso he ido. Pues al parecer el arquitecto Aquaman... Oye, es un buen nombre. El arquitecto Aquaman. Me gusta. Pues al parecer... Al parecer es una mamá. Entonces, ¿qué debemos hacer, Javi? ¿Crees que sea correcto acabar con ella y matarla? Una mamá con sus crías que tiene en la cabeza una televisión, a lo mejor no tenemos que destruirla. A lo mejor simplemente le está dando entretenimiento a sus crías para que sean felices. O a lo mejor hay que desconectarla y ya no sé... ¿Sabes? Porque es una tele. A lo mejor le conectamos conexión a internet. No, le ponemos en su cabeza nuestro canal de YouTube y que suscríbanse los vídeos nuestros y se suscriban como lo están haciendo los que nos están viendo. Claro que todos se tienen que suscribir muy bien. Oye, me gusta más eso, ¿eh? Y así no matamos a nadie. Pero si se alimenta de humanos, entonces yo creo que tal vez lo correcto sería acabar con ella. ¡Oh! Mira, aquí viene otro, Javi. Viene otro aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Se ve una cría! No, no creo que eso se ve una cría. Esto no tiene una televisión en la cabeza ni de broma, ¿eh? Ah, también tienen teles. Pues supongo, ¿no? Si digo, si son... ¡Uy, uy, uy! Un cofre. A ver, esto lo leo. Ah, efectivamente. Hay un libro. Hay muchas telarañas. ¿Cómo sabías que había un libro dentro? Porque siempre en los cofres que encontramos hay libros, Javi. Hay libros y armaduras. Ah, eso será por nuestra versión del Minecraft. Claro, sí. Ok, vamos a ver qué dice. Hola, a quien sea que lea esto. TV Woman es un monstruo que aparece una vez cada mil años. Esta es su segunda aparición. No viene sola. Otros personajes como Skiwi the Toilet, Cameraman, TV Man, etc. vienen con ella. Creo que tendrá crías. ¡No dudes! Estos monstruos se alimentan de humanos. Debes acabar con ellos. Ok, pues supongo que debemos acabar con ellos, Javi. Todo el mundo nos pide que acabemos con ellos. Pero, no sé, me sentaría mal si es que... ¡Si es que viene! ¡Sí, sí, sí! Justo lo vi, Cameraman. Ok, entonces el libro tenía razón. Si el libro tiene razón con que no viene sola, entonces tal vez tenga razón en que debemos acabar con ella, Javi. Vale, reventamos. Ahí está. Oye, si ella tiene una cabeza con televisión y esté en la cámara, será el novio. ¡Ostras, maga! Ok, Javi. Pues entonces, no sé qué tengamos que hacer. No sé si quiere así aquí. ¿Qué pasa? Pero si él llevaba una cámara en la cabeza, ¿puede ser que sea el marido? Este que acabamos de matar. A lo mejor el marido es TV Man. TV Woman, TV Man, ¿sabes? Son de la misma especie. Cameraman es de otra especie, pero son parecidos. Ah, vale. Cameraman. ¡Míralo de ahí! Allá al fondo veo algo. Yo creo que esa es Mamá TV. Esa es TV Mamá. TV Woman, pues. Se parece al de un videojuego, el uno del espacio. ¿Un juego del espacio? ¿Qué juego tan extraño juegas tú, eh? Hola, señora Mamá. Hola. Ah, mira, me saluda. Hola, señora TV. Yo vengo a acabar con usted y con sus hijos. Entonces, ¿le parece si empezamos a pelear? ¡Ah! ¡Ah! ¡Javi! ¡Javi, maga! ¡Javi! 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 Bueno, pues es que me dicen que se alimenta de bebés. Perdón, de bebés, no. De humanos. Entonces, yo... ¡Javi! ¡Javi! No veo nada. ¡Javi! ¡No veo nada y calla hasta abajo! ¡Te están lanzando televisiones, maga! ¡Te están lanzando televisiones! ¿No quieres ayudarme un poco, Javi? La verdad me servirá... ¡Los niños se han enfado con la madre! ¡Los niños se han enfado con la madre! ¡Se están peleando! ¿En serio, Javi? ¡No veo absolutamente nada! ¿No tendrás una poción de visión nocturna por ahí que me quieras regalar? ¡No! ¡Voy! ¿Dónde estás, Javi? ¡Ah! Aquí estás, aquí estás al lado mío. Ya te veo. Ok, vamos a escondernos un poco. ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser, Javi! Ok. ¡Vaga! ¡Javi, ¿dónde estás, Javi? ¡Ayúdame, por favor, Javi! Detrás de ti, detrás de ti. Ve, yo me he tomado una poción, solo me quedaba una. Pero me han dicho que si doy un beso, se te queda a ti también. ¡Javi, por favor! ¡Para ver la poción ya no veo nada! ¡Dame un beso! ¡No quiero besarte, Javi! ¡Javi! ¡Ven, rápido! Aquí estoy al lado tuyo, en la cabeza. ¡Muak! ¡Uy! ¿Ves? ¡Guau, es cierto! Oye, sí es cierto que la hace televisiones. Es igual que la televisión de madera que estaba allá afuera, ¿eh? Ahora que la veo. ¡Ostras, entonces alguno ha salido fuera y ha destruido a alguien, a lo mejor! A lo mejor, y por eso estaba caída televisión allá. Ok, tengo un problema y es que tengo tres corazones, Javi. Si me ayudaras, te agradecería bastante. ¡Dios mío! ¡Arco! Uy, el arco hace mucho daño, ¿eh? Me gusta. Listo. Funado. Muy bien, Javi. Ahora queda pelear contra mamá TV. A ver si puedo acabar con ella. Ya acabé con un bebé. A ver. ¡No puede ser, Javi! Son demasiados bebés. Voy a necesitar que me ayudes. Vale, eso, lo de la frase esta que acaba de decir que acabas de acabar con un bebé, yo no te acosaría decirla mucho, ¿eh? ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Puedes ayudarme, por favor, Javi? Te recuerdo que no son bebés humanos, ¿eh? Son monstruos. Ok. ¡Cuidado! Tengo dos corazones otra vez. Qué bueno que me dejaron manzanas de oro. Eh, eh, magas, magas, me revientan, me revientan. ¡Uy! Acabé con mamá, acabé con mamá, acabé con mamá, Javi. Con la mamá monstruo. Sí, 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 sí. Quedan solo tres bebés, creo. Bueno, bebés monstruos, Asker. Oh, puede ser, corazón y medio. Corazón y medio. No acabo de decir una frase cuando ya me tienen tres televisiones encima. Vale, magas, vale, ya estoy, ya, a uno lo tengo ya reventado. Ok, yo estoy peleando contra el otro, pero con arco, porque está muy lejos. ¡Uy, uy, 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 uy! Tres corazones. ¡Uf! Javi, ¿cómo vas? Vale, otro bebé menos. Bueno, voy a acabar con este último monstruo que está al final. Creo que ya le queda poca vida, ¿eh? ¡Vamos! Creo que es el último, Javi. Creo que es el último. ¡Bien! ¡Bien! Ahí está. ¡Buenísima! ¡Uf! Dios santo, Javi. Qué complicado que estuvo eso. Javi, quedan dos bebés al fondo. No. ¿Lo dejamos? Javi, ya vienen por ti, Javi. Te acercaste demasiado. Si no te hubieras acercado tanto, tal vez sí hubiéramos podido dejarlos. Vamos. Yo voy a ayudarte con el arco, Javi. Con el arco a la distancia te ayudo yo. Sí, increíble la ayuda. Sí, claro. Es que mi arco tiene poco el 5. Tres corazones, tres corazones. Javi, corre, Javi, corre, Javi, corre, Javi, corre. Voy a acabar yo con uno de los monstruos. ¡Uy! No puede ser. Ocupo manzana de oro. Manzana de oro. Perfecto. ¡Vamos! Acabo con este, Javi. ¡Listo! ¡Listo! Ahí está. Perfecto. Los bebés peores que la madre, ¿eh? Sí, son más... Es que son más, claro. Y son igual de fuertes. Entonces es el problema. Javi, tengo corazón y medio. Corazón y medio. Coma un poco y voy a ayudarte. Ya estoy. Estoy aquí, Javi. Estoy aquí. ¡Listo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! Al fin pudimos acabar con mamá y con bebés. ¡Qué complicado que estuvo, chicos! Yo creo que todo esto se merece un like. Porque incluso morí una vez. Y Javi casi andaba también yéndose a saludar a Diosito. Ha sido como mi pesadilla, maga. No quiero vivir este momento nunca más. Bueno, pues tal vez lo hagamos porque ahora tenemos que buscar a Skiwi the Toilet que puede ser el que está organizando todo esto, Javi. ¡No te creo! ¡Uy, uy, uy! Miren qué estamos viendo allá al fondo. Ese es el sapo que llevo años buscando. Miren, es el sapo volador. Definitivamente es él. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¡Oh, ya está! Esa pata morada que ven ahí saliendo. Esos ojos... Ese es el sapo volador. El que acaba de dar un brinco. ¿Por qué lo llevas tanto tiempo buscando, maga? Bueno, nada más. Porque es un ser bastante extraño. No está en peligro de extinción ni nada por el estilo. Solamente que suele ocultarse muchísimo. Y la verdad es que vine no solamente para encontrármelo. Vine a pelear contra él. ¿Por qué, maga? Miren lo que hace cuando lo golpeas. Lo golpeas y empieza a inflar su boca. Y miren los saltos tan gigantescos que da. Ok. Ahora tengo que alejarme un poco porque así no va a acabar conmigo. Y una vez empieza a caer el... Uy, 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 uy. Que empieza la... Oye, ¿por qué el cielo se pone gris de repente? Bueno, él ataca así. Él ataca literalmente cayendo sobre ti y haciéndote levantar. Y esa es su forma de atacar. Entonces voy a intentar darle un flechazo. Uy, uy, uy. Ese golpe estuvo cerca. El árbol me salvó. Uf, perfecto. Ok. Voy a hacerme hacia un lado un poco. Disparo. Ok. Ataco otra vez. Otro ataque fallido. Ese ataque no fue tan fallido. Pero mi arco también... Bueno, mi arco es que soy malísimo con el arco por lo que veo, ¿eh? Soy muy malo con el arco. Ok. Venga para acá, señor. No puede ser. Va a acabar conmigo si sigo así, ¿eh? Si sigo fallando así... Ok. Tengo que tener mucho cuidado porque si no va a terminar conmigo. ¿Dónde está? Lo veo ahí. Flechazo. Ok. Ahí estamos. ¿Viene para acá otra vez? No puede... Es que soy malísimo con el arco. No puedo darle. No puede ser que no pueda darle. Soy increíblemente malo. Bueno, también es que el sujeto está literalmente volando. Entonces va a ser un poco... ¡Uy! ¡Esa se la dio! Esa sí le di. Esa sí le di. Perfecto. A ver, otro flechazo más. Necesito ponerme los panes de este lado para poder comer más cómodamente. Ok. Creo que... Creo que decidió rendirse al parecer. O tal vez no me encuentra. O decidió rendirse de alguna manera porque no está viniendo a atacarme. A ver si lo ataco de aquí así. Bueno, pues ya no viene a atacarme, chicos. Creo que se rindió. No. Viene para acá. Sí viene para acá. Sí viene para acá. Ok. Creo que no se rindió. No puede ser. Y justo caigo en una planta venenosa. Ok. Esto va a ser un problema porque me va a dejar bastante tocado. Y este monstruo que viene para acá puede acabar conmigo más fácilmente. Pero que venga... No puede ser. No. Me va... Va a acabar conmigo. El problema es el daño de caída. No importa qué armadura traiga. Si me levanta así de alto, el daño de caída va a acabar conmigo. A ver. Me dejo de mover. Me dejo de mover. Me dejo de mover. Ahí está. Flechazo. Flechazo. Muy bien. Logramos acabar con él. Perfecto. ¿Qué es esto? Bufluja. Oh. Esto lo voy a guardar. Muy bien. Esto me lo quedo. Ah. Pues, chicos. Sean bienvenidos ahora sí que sí a una nueva aventura en mi mundo de Minecraft. Y es que, mis niños, el día de hoy vamos a investigar algo bastante, bastante extraño. Para empezar, esta zona de Minecraft ya es muy extraña. Miren cómo aquí el cielo azul se ve tan precioso, pero cuando me acerco a esta zona empieza a tornarse de color gris oscuro. Bastante extraño. Inclusive la visión se nubla un poco. Se ve ahí como neblina prácticamente. Bueno, otra de las razones por las cuales venía aquí era para investigar esta zona. Pero principalmente no estoy aquí por eso. Pero voy a acabar primero con los pillagers. Ahí estamos. Listo. Acabamos con el spawner. Perfecto. De hecho, miren. Esto funciona como defensas. Si presionas el botón, lanzan flechas por ahí. Por eso se ven tantas flechas de ese lado. Esta estructura me gusta mucho. Es una buena forma de defender alguna casa. Que tal vez hagamos algún video de defendiendo nuestra casa contra alguno de los personajes que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, ¿por qué estoy aquí? Ya destruí los dos spawners. Ya acabé con el sapo con el que quería venir a ver. ¿Por qué estoy aquí, maga? Bueno, tú estás aquí porque quieres ver este video. Yo estoy aquí porque voy a investigar algo bastante extraño. Y es que descubrimos la base de TV Woman hace unos días. De hecho, creo que incluso el video se subió el día de ayer. Pero hoy vengo a investigar un agujero secreto. Sí, un agujero secreto que me dijeron que estaba por aquí y no logro percibir por ningún lado. Pero el agujero secreto es de Camera Woman. Si quieres quedarte y ver qué es lo que hay dentro de este agujero, quédate hasta el final del video. Por cierto chicos, si quieren más videos de TV Woman, comenta aquí abajo en los comentarios. Maga, quiero más videos. Y con ese simple comentario y dejando tu like y suscribiéndote al canal, voy a traer más videos de todos los personajes de Skibity Toilet. Pero bueno, encontré esta señal a lo lejos que aparecía con una señal, curiosamente, de Camera Woman. Indicando que estaba hacia ese lado. Encontré manches de sangre y me pareció curiosa. La vi justo desde lejos, aparte vi al sapo ese morado tan extraño que yo quería ver. Y decidí encaminarme hacia acá. Entonces, este letrero me pareció curioso porque yo pensaría que tal vez su base secreta de Camera Woman está debajo de esa montaña. Pero al parecer no, Camera Woman está hacia este lado. Y quise empezar a grabar para investigarlo con ustedes. Así que ok, vamos a entrar. Uy, 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 uy. No me digas que este es el agujero de Camera Woman, ¿eh? A ver, vamos a entrar poco a poco. A lo mejor este es el agujero. ¡Oh! Una cama morada. ¿Una cama morada? ¿Y qué es esto? ¡Es Luye.exe! No puede ser. Ok, vamos a acabar con él de todas formas. A ver, Luye.exe contigo ya. He acabado en el pasado. Tú no te preocupes que puedo acabar contigo 200 veces más. A ver si puedo acabar con... No, no, me va a acabar. Me va a acabar, chicos. ¡Va a acabar conmigo! ¡Va a acabar conmigo, ok! A la distancia, así, así. ¡Corre, maga, corre, maga, corazón y medio! No puede ser, tengo corazón y medio. Va a acabar conmigo, chicos. Medio corazón. Y ahí va Luigi de vuelta hacia ese lugar. ¿Qué está haciendo Luigi aquí? ¿Estará defendiendo acaso el agujero de Camera Woman? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea alguno de los defectores o protector de este agujero. Aún así, vengo con un poco más de comida. Ahí está. A lo mejor ahora sí puedo acabar con él. El problema es que no tengo ni siquiera bloques. Por esto, chicos, es que en los inicios de los videos casi siempre recolecto madera. A ver, aquí voy a recolectar un poco de esta madera. Que literalmente solo hay un bloque. ¿Qué es esto? Esto ni siquiera árbol es. A ver... No, tampoco este. Pero bueno, al menos tenemos ocho bloques ahí. Perfecto. Y esta técnica que vamos a ver me la enseñó el Rich MC. Luigi, al parecer, por aquí ya venía a atacarnos, ¿no? Entonces, vamos a tapar aquí. Ahí está. Listo. Entonces, con esto Luigi debería de venir a atacar. Bueno, si es que viene. Luigi... Ahí está. Ahí viene a atacarnos. Y a partir de aquí, mira, el Luigi no puede pasar. Pero nosotros sí podemos atacarle a él. Esta es una técnica muy buena que aprendí del Rich MC. Aunque él no la hace así. Él la hace algo diferente. Pero, a ver, si le doy flechazos, podemos hacerla así más eficiente. Porque él lo hace así, miren. Voy a explicar exactamente como el Rich MC lo hace. Él hace así y prácticamente con los pies aquí, mira. Así ya no me puede atacar Luigi. Y por los pies yo lo ataco. Es una muy buena forma de defenderse incluso de sus amigos que los están molestando. Pónganlo a prueba, chicos. En servidores, en donde quieran ponerlo a prueba. Funciona muy, muy bien. Oye, Luigi, tienes bastante vida tú, ¿eh? Ahí está. Logramos acabar con Luigi. Rompemos aquí un poquito. Y vamos a quitar esta paleta gigantesca que hicimos para defendernos del Luigi. Que yo creo que es un protector del agujero de Camera Woman. Bueno, voy a comer un poco de pan. Perfecto. Y aquí adentro tenemos... Uy, manzanas de oro. Más manzanas de oro. Y antorchas. Genial. Un stack de antorchas. Si bebemos un poquito más de qué hay aquí. Luigi, al parecer, venía como de esta zona, ¿no? De la parte de atrás. Se me hace bastante extraño que una cama morada esté aquí y Luigi esté aquí. Entonces, yo creo que por eso... Por eso yo digo que... Yo creo que Luigi es un protector. No creo que esta sea su cama. Pero bueno, vamos a seguir investigando. Probablemente más adelante encontremos el agujero de Camera Woman que estamos buscando. Y... Uy, ahí veo una señal. Efectivamente, miren. Propiedad de Camera Woman. No entrar. Pues vamos a entrar, chicos. Por cierto. ¿A ustedes les ha pasado algún evento paranormal con las cámaras o algo que tengan que contarme? Recuerden que pueden contármelo aquí abajo en los comentarios. Muy bien. El agujero parece bastante oscuro. Pero ahí al fondo se ve como una antorcha. Como la luminosidad de una antorcha. Entonces, yo creo que voy a entrar poco a poco. No vaya a ser que salga corriendo Camera Woman así como salió Luigi en estos momentos. Y tenemos tres carteles. Ok. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Dice... Arriba. Puede ser que sea a la izquierda. Y dice este o abajo. Ok. Entiendo. A lo mejor es un laberinto. Y quieren saber... Bueno, quieren probar mi inteligencia. Los... ¡Uy, cuidado con el Creeper! Bueno, pues desapareció un cartel. Pero no creo que esa sea la intención, ¿no? Los carteles decían izquierda, arriba o derecha. Bueno, o abajo. Yo creo que voy a empezar por el de abajo. ¡Uy, uy, uy! Creo que ya no quiero ir por el de abajo. ¿Hola? Y abajo aparece una TV Woman Bebé. ¿TV Woman Bebé? ¿Qué es esto? No puede ser. ¿No puede ser TV Woman Bebé? ¿Qué carajo es esto? No. Va a acabar conmigo. Va a acabar conmigo. Tengo ya cuatro corazones. Ok. Voy a proceder a comer una manzana de oro. Precisamente porque estoy muy tocado. Viene para acá TV Woman Bebé. No puede. ¿Por qué bebé? Ok. Voy a comer un poco de manzana de oro. Perfecto. Y... Miren. ¿El cuerpo qué? ¿Se levantó? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué especie de milagro es este, chicos? Ok. TV Woman Bebé va a ser un problema porque hace bastante, bastante daño. Efectivamente. A ver, voy a poner algo de antorcha. Es que no veo nada. Voy a alejarme un poco. Otra vez tengo tres corazones. Las manzanas de oro me van a salvar y me van a servir de mucha ayuda aquí. Ok. Esquivamos aquí. Perfecto. A esta no la podemos esquivar porque estamos prácticamente de frente. Ahí estamos. Vamos. ¿Puedo pegarle? Sí. Puedo pegarle. Puedo pegarle efectivamente. De verdad que si no fuera por estas manzanas de oro, yo no estaría contando nada ahorita mismo. ¿Otra vez se le regeneró la vida? Bueno, pues esta, esta bebé. Hola. ¿Cuántos corazones me quita? No puede ser. De verdad, las manzanas de oro son nuestras amigas. Ok. Antorchas. Bueno, tú, cada vez que vengo estás otra vez con la vida completa. Ok. Creo que ya viene siendo la hora. Viene siendo la hora de acabar contigo. Ya me enojé. Ya me enojé. Si no acabo contigo... Oh, un creeper ahora. De verdad, hasta los creepers vienen a atacarme ahora. Increíble. A ver, voy a acabar contigo ya de una buena vez por todas. Porque no puede ser que seas tan poderosa. Imagínate lo poderosa que era su madre, chicos. Yo les recomiendo que vayan a ver el video de la base secreta de TV Woman. Porque de verdad que nos llevamos una sorpresa bastante extraña al saber que TV Woman era mamá. Y bueno, aquí está una de sus crías. Voy a acabar con ella. Porque de verdad es un monstruo muy, muy peligroso. Al fin. Uf. Tardó más de lo que pensé. Y no hubiera sido por las manzanas de oro que nos dieron en ese cofre de Luigi. Y bueno, que encontré. Porque creo que a lo mejor eran de Luigi. No lo hubiera contado. Y este sujeto que hace unos segundos estaba muerto. Y luego se levantó y era otra vez muerto. También se ve bastante extraño. Cofre. Dentro del cofre tenemos libro y pluma. Ok. Vamos a leer lo que dice. Si estás leyendo esto es porque es demasiado tarde. No confíes en nadie dentro de esta cueva. Todos son malos. Todos son malas personas. Y quieren el control para sí mismos. Me utilizaron para sacar información de los humanos. Piensa en colonizarnos. Aunque alguien te parezca confiable, no lo es. Acaba con todos. ¡Oh, por Dios! Y eso que apenas estamos entrando en el agujero de Camera Woman. Creo era este agujero, ¿no? Imagínense todo lo que nos depara. Ahora. Arriba. Yo creo que hacia arriba es donde están los demás monstruos. Pero para esto necesito ir hacia el lado izquierdo antes. Quiero saber qué oculta este lugar. Y al parecer no es mucho. Un poco de lava, minerales. Y ¡wow! Esto sí que es nuevo. ¡Oh, por Dios! Al parecer aquí vive. ¿Este es de TV Man o de TV Woman? Tal vez de lo... Bueno, creo que es TV Woman porque su cama es color morada. Pero qué extraño, ¿no? En el cofre no hay nada. Los hornos están vacíos, igual que en la mesa de crafteo. Y hay una televisión gigantesca. Esto definitivamente es o de TV Man o de TV Woman. Dejen aquí abajo en los comentarios, chicos, sus teorías. ¿De quién creen que es este lugar para descansar? ¿De TV Man o de TV Woman? Yo no lo sé. Porque miren. Está la cama morada, pero el sillón es rojo. Entonces puede que sea... ¿De los dos tal vez comparten y comparten cama como buen matrimonio? ¿Quién sabe? Pero bueno, chicos. Vamos a ir ahora sí hacia la parte de arriba. Que creo yo es la respuesta correcta. Arriba. Aquí debe de estar Camera Woman y lo que venimos buscando. En el libro nos decía que al parecer querían colonizarnos. Entonces yo creo que lo correcto sería acabar con todos. Ahora, por aquí, supongo que es por este lugar. Se ve bastante estrecho, bastante pequeño. Uy, uy, uy. Aquí se vuelve más pequeño aún. Pero definitivamente no hay duda de que es aquí. Sangre en las paredes, sangres en el techo y televisiones. Oh my God. Yo venía a la base... Bueno, no a la base secreta, sino al agujero de TV... Perdón, de Camera Woman. Pero al parecer me encontré en la base secreta de TV... De TV Woman, tal vez. O de TV Man. O tal vez todos están viviendo juntos. Claro. Por eso el libro... El libro lo dejé. Qué tonto soy. Lo hubiera agarrado. Bueno, en el libro decía que no confiara en nadie de los que estaban aquí adentro. Puede ser porque están todos. Tanto Skibbit y Toilet. Camera Woman. TV Man. ¿Ustedes están de acuerdo con mi teoría? Comenten aquí abajo si es que lo están. Yo voy a ir shifteando porque miren quién está ahí. No sé quién sea. No alcanzo a ver la cara. Es TV Man. Es TV Man. Claro, por eso había televisiones aquí. Ok. Vamos a acabar. Miren, tiene una televisión ahí. Voy a poner algo de antorchas porque no veo nada. Está bastante oscuro. No entiendo cómo pueden ver. Pero bueno, voy a acabar con TV Man que tampoco es tan complicado. La verdad, la bebé TV Woman fue más difícil que tú. ¿Cómo puede ser que la hija de él sea más fuerte que él mismo? Pero bueno, hay un cofre aquí al lado. Vamos a leer qué dice. Siglo XX. Uf, estamos hablando del siglo pasado. Hace más de 30 años mínimo. Después de tanto tiempo, al fin mi mujer y yo estamos dominando el mundo. Los televisores cada vez son más y más. Y dentro de poco, seremos los reyes del universo. Ok, creo que a esto se refería el Steve. El humano que encontramos muerto prácticamente. Cuando decía que no confiéramos en nadie. Uy, ¿Cameraman? ¿Qué es esto? ¿Apareció de repente? ¿What the fuck? Ok, ok, ok. Creo que me vio leyendo los deseos de TV Man y decidió venir a atacarme. Oye, este tiene más vida que TV Man, ¿eh? Este sí es más complicado. Uy, justo dije eso. Qué noob. Bastante noob, ¿no? Yo esperaba bastante más reto, pero ambos fueron bastante fáciles. Bueno, al parecer aquí se ven televisiones análogas y con manchas de sangre. ¿Por qué se...? ¡Oh! No me digas. Chicos, creo que ya sé por qué. Estas televisiones representan que TV Man mató a las televisiones análogas cuando introdujeron la televisión digital. Y por eso... Por eso es que ahí aquí representan las cabezas de sus enemigos. Es como si hubiera aquí cabezas de Creeper o de Esqueleto o de Steeps, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Pero al parecer son cabezas de televisiones análogas. Aunque no lo entiendo. En el libro decía que entre más televisiones haya, ellos iban a ser más poderosos. Porque miren, dice... Los televisores cada vez son más y más y dentro de poco seremos los reyes del universo. Ajá. ¿Esto significa que... ¿Las televisiones los hacen más poderosos? O sea que a las cámaras... Las cámaras los hacen más poderosos. No entiendo nada. No entiendo nada. Tengo que cruzar del otro lado. A ver, vamos a quitar las telarañas. Que no sé por qué hay telarañas aquí. Tal vez estaban peleados Cameraman y TV Man. Y por eso no se querían ver las caras. Y por eso es que... Tenían esta telaraña. Pero bueno. Al ver Cameraman que estaba esculcando los secretos de todos. Por eso vino a atacarme. ¡Uy! Así como allá había televisiones. Aquí hay una cámara. Miren. Qué bonita cámara. ¡Uh! Son dos cámaras. ¡Uy! Son tres cámaras. Bueno. Definitivamente este es el área donde estaba viviendo Cameraman. Que vino a atacarme porque... Al parecer los secretos de TV Man son los secretos de todos. Pero bueno. Hay un cofre aquí. Hay un libro dentro del cofre. Hay manchas de sangre. Hay que leer qué dice el libro. Siglo XXI. ¡Uy! Esto es de este siglo. De 30... Bueno. De 23 años o menos. Ese tonto se equivoca. Las cámaras de seguridad dominaremos el mundo. Lleva 100 años esperando su reinado. Pero las cámaras ahora están en todos lados. Teléfonos. Cámaras de seguridad. Computadoras. Las cámaras dominarán el mundo. Ok. Pues al parecer había una rivalidad por lo que entiendo entre Cameraman y TV Man. Pero sigo sin entender dónde está Camera Woman. Porque se supone que este agujero era propiedad de ella. Pero aunque no sé dónde está Camera Woman. Ahí veo a Skibby the Toilet viniendo para acá. Ok. Skibby the Toilet. ¿Qué haces tú aquí? No sé qué hagas tú aquí. Pero creo que están todos los personajes aquí adentro. ¿No? Creo que solo falta TV Woman chica. Porque Camera Woman debería de estar en este agujero. Pero a ver. Estoy intentando darle al zombie para que no me moleste. Ahí está. No le podía dar. Muy bien. Vamos a acabar con Skibby the Toilet. I'm so sorry for you. Skibby the Toilet. Ay. No puede ser. Tiene bastante vida este sí. Este sí tiene mucha más vida que los otros dos. Aunque no creo que sea tan complicado como TV Woman bebé. Los bebés en este mundo. En este universo. Al parecer son bastante poderosos en esta guerra. Bueno. Vamos a acabar con Skibby the Toilet ya dentro de poco. No me hizo absolutamente nada. Qué sencillito. Y pues vamos a seguir investigando. Ok. Pues. Uf. Miren. Justo donde se encontraba Skibby the Toilet había un cofre. De hecho hay dos cofres. Ahí hay otro cofre. A ver señor esqueleto. Usted venga para acá. Con usted voy a acabar en este preciso instante. Adiós señor esqueleto. Muy bien. Uf. Cofrecito. ¿Qué más misterios nos tendrán? Me encantan estos videos de misterio. Me fascinan. Bueno. ¿Qué dice aquí? Ah bueno. No dice gran cosa. Skibby the Toilet. Yes. Yes. Bueno. Es que es todo lo que dice Skibby the Toilet. No dice nada más. Ok. De este lado que hay. Bueno. Hay otro cofre. Vamos a ver. ¿Qué dice? Las televisiones cada vez caen. Las cámaras aumentan por culpa de los celulares. Camera woman es tan fuerte ahora que ni siquiera se junta con los otros. Quiere volverse la reina para acabar con la humanidad. Necesitamos que alguien la detenga. ¿Qué qué? Entonces por eso el humano decía que no confiáramos en nadie. Definitivamente cualquiera que quiera estar en el poder va a acabar con la humanidad. Para reflexionar. Pero bueno. Uy. Ahí hay oro. Ese oro me gusta. No puede ser. ¿Qué es eso? No le encuentro forma. A ver. No veo absolutamente nada. Oh. Camera woman dice. Esta es camera woman. Ok. También lanza explosiones como TV woman. Y como TV woman bebé. Al parecer las mujeres. Las mujeres de este gremio son bastante poderosas. Pero ¿por qué parece que está como en bikini? ¿Qué le pasa? Qué asco. What the fuck. ¿Por qué está en bikini? Estaba cambiando. Lo siento si te interrumpí mientras te cambiabas camera woman. Pero no puedo dejar que domines al mundo. Y que acabes con la humanidad. Necesito acabar contigo lo antes posible. Ay. 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 Las explosiones. Las explosiones son muy complicadas. Me lo complican bastante porque me alejan. Pero mira. La atrapé ya aquí. Y con golpes críticos vamos a acabar con ella en 3. En 2. En 1. Perfecto. Increíble. Pues acabamos con camera woman que quería acabar con el mundo. ¿O será así? Porque según en el video pasado habíamos acabado con todas las crías de TV woman. Y esto no fue así. Así que a lo mejor este era algún clon o algo extraño. Bueno. Desde este cofre hay otro libro y pluma que también vamos a leer. Pero lo que voy es que creo que esto no ha terminado. Si quieren más videos así. Por favor dejen su like y suscríbanse al canal. Y vamos a leer lo que dice el libro de camera woman. Al fin podré dominar el mundo y acabar con esos malditos humanos. Entre más cámaras hay en el mundo. Más fuerte me hago. Ellos mismos me harán lo suficientemente fuerte para acabar con ellos. Pues justo lo que les decía chicos. Al parecer entre más dispositivos haya de cada uno. Estos se hacen más y más fuertes. Entre más cámaras. Entre más. Bueno también hay un speaker man. De hecho entre más altavoces. O entre más televisiones haya. Estos personajes se hacen cada vez más fuertes. Uf. Da para pensar ¿no? Entonces yo creo que esto no acabará aquí. Ni acabará dentro de poco tampoco. Así que chicos. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like. Suscribirse al canal. Y activar la campanita. Recuerden ver los videos de la pantalla final. Que son de mi canal secundario. Y de alguno de mis amigos. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.